Yannet García, la chica del clima, sorprendió a sus fans con una foto que muestra cómo era físicamente cuando tenía 17 años. La conductora del programa Hoy hizo un collage de tres fotos, la primera de cuando tenía 17 años, la segunda a sus 20 años y la tercera de sus actuales 28. Era de 17 años, Yannet García se muestra delgada pero al parecer ya en el medio del espectáculo, pues se encontraba en una pasarela. En la segunda foto, la conductora ya presumía sus atributos de modelo. Y ya en la tercera, a base de mucho ejercicio y una buena alimentación, Yannet García muestra sus principales atributos. ¿Te parece que Yannet ha cambiado mucho? Sigue leyendo, ¿qué cambio? Ambriz tendrá un once bastante bien para clausura 2019 Volpi y San Becho quedarían libres. ¿Quién los quiere para reforzar a su equipo? Frío, congelará. A gran parte de México, este el pronóstico para el fin de semana porque es exitosa la película, Roma de Cuarón. Matías Almeida promete volver a Guadalajara, aunque sea para vender tacos ya es legal usar selfie o meme y viral ya no es solo virus. Diputada, secuestrada en el Congreso pide ayuda a Batman. ¡Suscríbete al canal!